Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puedes ir, hija mía Allandará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi pistola a escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Dio principio la fusión Una redoba se oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Se rumoraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Que Juan mató a don Sotero Que fue el padre de María Lo venadio en el potrero Al lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presentía que aquí andarías Por eso vine a matarte Del interior de su bolsa Sacó el arma que traía Les estrellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Calla muerto Rentería Paralá J Esa Sotero Gracias por ver el video.